Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Ciberdiálogos. Gracias por estar con nosotros. Es un gusto como siempre. Yo sé que hay algunos temas específicos que nos importan a todos. Me gusta pensar que todos los temas que ponemos en la mesa en Ciberdiálogos nos importan a todos, pero no cabe duda de que hay algunos en específico que determinan la vida de todos nosotros. Y uno de ellos, en algún sentido, el más importante, es el rumbo económico de nuestro país. Desde hace tiempo, en este espacio, hemos tenido conversaciones reveladoras sobre los retos económicos, lo que se pudo hacer y no se hizo, lo que se debe hacer y esperemos se haga en materia económica. Pero en este episodio he decidido buscar la opinión de un experto en economía y competitividad para ir a lo profundo en este tema, para ir a lo profundo en la discusión económica. Una conversación a detalle sobre la economía mexicana, las oportunidades, los retos, las amenazas, las fortalezas de la economía mexicana en este final del 2024. Y para ello he buscado a Jesús Carrillo. Jesús Carrillo, director de Economía en el IMCO. Es ingeniero, economista, es colaborador de El Economista. Ha escrito también en Letras Libres. Es un autor de La Casa y un auténtico, auténtico experto. No solamente en economía, sino en ese arte que es explicar las cosas más complicadas de la manera más digerible posible. Cuando se trata de economía, creo yo que eso se agradece de verdad. Esta es la conversación a profundidad con Jesús Carrillo. Jesús, te agradezco, te agradezco mucho que estés con nosotros en Ciberdiálogo. Es un placer tenerte aquí para hablar de un tema central de la vida mexicana ahora y en lo que está por comenzar, que es el gobierno de Claudia Sheinbaum. Déjame empezar así. En términos generales, ¿cómo calificarías el desempeño económico del sexenio de López Obrador? Bueno, primero que nada, muchísimas gracias también por la invitación a este diálogo. De verdad, lo aprecio mucho y tienes razón al decir que es central. Desde luego, siempre es central el tema económico para cualquier sociedad, pero creo que en este momento es muy, muy importante. A ver, empecemos por esto que mencionabas del sexenio que termina. Sin duda, en términos de crecimiento económico, nos pudo ir peor, pero no nos fue como se esperaba que nos fuera. Desde luego, la pandemia contribuyó a que el crecimiento promedio anual fuera del 1%. Más o menos ahí vamos a cerrar. Yo creo que podríamos definirlo como, ahora sí que como hacemos los economistas, por el lado de la oferta, por el lado de la demanda. Y entonces vemos que del lado de la demanda, este sexenio tuvo pues un éxito relativo en poner más dinero en las manos de las personas. Creo que políticas como la laboral, en materia en particular del salario mínimo, ayudaron a los ingresos de la población. Las transferencias León fueron muy importantes. Los ingresos entre 2018 y 2022 crecieron más o menos 2%, 2.1%, pero los de transferencias crecieron al 100%. Los ingresos por el trabajo son los que crecieron al 2% y las remesas crecieron un 37%. Las remesas, desde luego, al contrario de lo que se dice, que es un beneficio, pues en realidad son un reflejo del fracaso de nuestra economía, de la falta de oportunidades que tiene la población y por eso emigra. También en materia de salud, los gastos de las familias mexicanas, de los hogares, crecieron 30% entre 2018 y 2022. Todavía no tenemos los datos de 2024. Y esto es muy importante porque este dinero finalmente es dinero que no se va a otra cosa. Entonces, sin duda, el principal componente, el que más se ha presumido, es el de la reducción de la pobreza, que fueron 5 millones de personas. Sin embargo, León, creo que es muy importante decir que a los más pobres no se les atendió como se necesitaba. Entonces, al inicio del sexenio, en 2018, había 8.7 millones de personas en pobreza extrema. En 2022, había 9.1 millones de personas. Entonces, aumentó en 400 mil personas. ¿Por qué sucede esto? Porque las políticas de transferencias de esta administración fueron sin focalización. Y entonces, a las personas que son más pobres, a las que no les alcanza ni para comer, no van a ir por los programas federales, no van a ir por esos apoyos. El Estado tiene que llegar hasta donde están y eso no se hizo en este sexenio y por eso la pobreza extrema no disminuyó. Ahora, por el lado de la oferta, León, rápidamente, creo que ahí es donde deja mucho más deudas pendientes el gobierno federal. En materia de infraestructura, pues estamos muy rezagados, ya hablaremos un poco más de eso, pero las líneas de transmisión y distribución eléctrica están de verdad muy presionadas, por eso están sucediendo en parte los apagones. La demanda eléctrica crece más rápido que la oferta. La infraestructura hídrica, ya lo has visto, en los últimos meses se ha hablado mucho de esto, en particular en el último año, para este año en particular, pues, se redujo al 50% la inversión en todo lo asociado al drenaje, al alcantarillado, etcétera, al saneamiento, ¿no? A estas cosas esenciales para la población. Y por otra parte, pues, las sequías que están incrementando no tienen una política y unos esfuerzos para tecnificar más el campo, para incrementar la eficiencia, en fin, hay un montón de líos en el tema del agua. También en materia de vivienda quedamos mucho a deber, básicamente se desplomó la vivienda un 42% más o menos, dependiendo de cómo se mida, pero, pues, no se ha construido suficiente vivienda. Entonces, eso también presiona los costos para todos. Lo hemos visto en particular en ciudades grandes, como la Ciudad de México, pero pasa en todas partes. Entonces, en ese sentido, creo que la oferta de infraestructura de este gobierno, pues, no es la adecuada. Yo decía hace un par de años, a propósito de la inauguración de Dos Bocas, que, pues, se puso la carreta delante de los caballos. Tenemos un problema enorme en las otras seis refinerías, tenemos un problema enorme en materia de aduanas, un problema muy grande en infraestructura carretera, en aeropuertos, en aduanas. Y, pues, lo que se decidió es construir un tren que salió al triple del costo y que no está operando ahorita con utilidades. Y no creo que vaya a operar con utilidades porque eso es lo usual en los trenes alrededor del mundo. Entonces, en este sentido, por el lado de la oferta, creo que quedan muchas cosas pendientes. Y, por último, pues, al final, en el agregado, pues, hay una presión macroeconómica enorme. Los programas sociales, Pemex, el costo financiero de la deuda, que además el gobierno decidió endeudarse en el peor momento, con las tasas más altas en lugar de hacerlo en tiempos de la pandemia. Y, entonces, pues, tenemos estos tres costos, más el de las pensiones que crece y crece y la población va a envejecer. En ese sentido, las presiones fiscales, pues, son grandísimas, enormes. Y lo que se está ofreciendo para reducir el déficit fiscal que este año alcanza un máximo de las últimas décadas, pues, quién sabe cómo se vaya a lograr. Entonces, en ese sentido, yo diría que sí se deja al último muy ajustada a la situación para el gobierno entrante y seguramente es lo que vamos a continuar conversando. Nos ofrece un diagnóstico impecable de lo que hizo y dejó de hacer Andrés Manuel López Obrador. Sobre este sexenio tengo dos preguntas más. Está cerrando con bajo crecimiento, como tú señalas. Hay quien insiste en que el sexenio perdió muchas oportunidades de atraer inversión, que era un gran momento para México y simplemente no estuvimos a la altura. ¿Estás de acuerdo en que el sexenio perdió oportunidades de atraer inversión? ¿Por qué? Sin duda. Es grandísima la oportunidad que se está desaprovechando. Mira, ya somos el primer socio comercial de los Estados Unidos. En esta tensión geopolítica que existe entre Estados Unidos y China, entre estas dos potencias, México era el socio más acomodado para ganar más. Y sin duda lo hemos hecho. Pero hay otros países como Vietnam, como Tailandia, como Brasil, que están recibiendo mucha inversión extranjera directa, que están incrementando más rápido que nosotros su recepción de inversión extranjera directa. Me parece que en particular hay dos elementos para este desaprovechamiento. El primero es que no se ha asegurado una política industrial que esté centrada en las personas y que, por lo tanto, desarrolle más las capacidades productivas de la población. En ese sentido, pues hay un tema indiscutible. No tenemos en muchos sectores, pues, las capacidades de recibir ciertas inversiones. Cosas tan sencillas como el manejo del inglés y cosas tan complicadas como el manejo de la inteligencia artificial y todo tipo de herramientas de digitalización. Ahí tenemos un asunto pendiente en materia de capacidades productivas laborales. La otra tiene que ver con una parte de infraestructura. Ya mencionaba yo el agua y la energía. Y dentro de eso mismo, que no se han dado suficientes incentivos para venir a invertir. Por ejemplo, con el tema de las consultas en materia energética que hemos tenido en el marco del T-MEC, pues, ahí sin duda ha habido, digamos, un freno a diferentes proyectos. Pues, yo recuerdo perfecto que hace un par de años cuando iniciaron las consultas, un colega que trabaja en un fondo de inversiones me comentó que ese mismo día detuvieron un proyecto de 2 mil millones de pesos y que en los siguientes meses seguramente iban a detener mucho más. Ese nada más era para arrancar. Iba a ser, pues, de más de mil millones de dólares incluso, ¿no? Es decir, 10 veces más que lo que cancelaron al inicio. Entonces, esto pasó mucho. Yo creo que en ese sentido, pues, las capacidades institucionales no han sido suficientes. Cosas tan sencillas, León, como que se desapareció la oficina que tenía la Secretaría de Economía en Washington. Es una oficina de 6 personas, de 7 personas, pero que se dedicaban a mantener el diálogo tanto con el gobierno norteamericano como con las cámaras empresariales, agrupaciones de industrias, etc. Entonces, ese tipo de falta de acciones creo que han faltado mucho en este sexenio. No se ha ido a buscar la inversión al extranjero. Ese trabajo, por cierto, sí lo han hecho varios gobiernos locales. Entonces, hemos visto a gobernadores en ferias globales de la industria aeroespacial, de la industria automotriz, etc. Entonces, creo que ahí también ha faltado bastante acción del gobierno. Y, bueno, sin duda, pues, hay otras cosas que tienen que ver con simples dinámicas tecnológicas y dinámicas comerciales, de las cuales, pues, no estamos exentos, pero ante las que hay que actuar siempre, pues, por adelantado, ¿no? Hay que estar entendiendo más lo que sucede entre nuestros socios comerciales. El gobierno ha insistido una y otra vez en la estabilidad, digamos, de la tasa de cambio como un argumento de fortaleza, una señal de fortaleza. Y es cierto que con nuestra historia de devaluaciones y que quienes tenemos ya cierta edad recordamos de manera muy dramática esta historia de devaluaciones, pues, podría parecer un alivio tener un dólar estable y por momentos hasta barato, aunque ciertamente tener una tasa de cambio de esa naturaleza, pues, también afecta, por ejemplo, a la industria turística. Ir a México es caro. Pero, te pregunto, ¿ha sido una señal de fortaleza que durante estos años del López Obradorismo, aunque veremos cómo termina el asunto, el peso se ha mantenido fuerte frente al dólar? Yo creo que más que de fortaleza de la economía, ha sido una señal de cierta estabilidad en las decisiones macroeconómicas, es decir, de alguna manera, durante los primeros años, sí se mantuvo más disciplina fiscal, aunque, y aquí hay un gran paréntesis, un gran asterisco que hay que poner al asunto, si bien el déficit fiscal no se incrementó mucho en los primeros años, pues, se gastaron los fondos de estabilización, se desaparecieron varios fondos y fideicomisos que existían, y eso se gastó. Entonces, no me endeudé, pero vendí el coche para gastar más, lo cual, pues, finalmente es un retroceso en términos de las finanzas públicas, ¿no? Entonces, pero, en efecto, pues, las finanzas más o menos se mantuvieron en línea con déficit, déficits realmente, pues, no demasiado grandes, excepto este año, cuando, pues, sí se dispara muchísimo. Por otra parte, yo creo que el hecho de que el gobierno ha sido garante de las deudas, por ejemplo, de Pemex, de facto, pues, también es una señal de estabilidad, es una señal de que Pemex no afectaría más todavía a la economía. Y, por otra parte, digamos, estas cosas son una señal de cierta responsabilidad macroeconómica, León. Creo que hay otras cosas que también ayudan a que el peso tenga fuerza o haya tenido, al menos, antes de estas últimas semanas de un poco más de turbulencia. En particular, pues, una es la recepción de remesas que ya comentaba antes y esta sucede en parte porque hay mexicanos en Estados Unidos, pero también porque los programas sociales, las transferencias del gobierno norteamericano a todos los habitantes allá, pues, también hicieron que hubiera más disponibilidad de efectivo para la población. Luego, el mercado laboral ha estado muy fuerte en Estados Unidos, ha cambiado la dinámica laboral allá y entonces, pues, también hay más efectivo disponible para enviar a las familias mexicanas. Y, por último, los diferenciales en las tasas de interés que, en particular, pues, nos benefician. Como nos despegamos, la política monetaria subió las tasas de interés más rápido en México que en Estados Unidos, eso hace que se refuerce también el tipo de cambio. Esto, pues, tiene que ver con decisiones múltiples. Unas son nuestras, otras son de otras economías, empezando por Estados Unidos y la Fed, pero también Brasil, también Sudáfrica, otras naciones de economías emergentes que, pues, también contribuyen. Entonces, yo diría que el tipo de cambio sí refleja algo de cierta estabilidad macroeconómica, pero también refleja, pues, internacionales. Lo que sí, yo no creo es que en este momento el tipo de cambio, pues, nos indique que la economía va a crecer más o menos. Creo que en este caso, en particular en las últimas semanas, pues, un riesgo que sí tenemos es primero para Pemex, para la CFE, que tienen deuda en dólares y ya vimos los resultados trimestrales del segundo trimestre para las dos empresas fueron muy duros por la caída del peso. Y por otra parte, pues, también la importación de bienes de consumo es más cara y entonces le puede pegar a la inflación que importamos. Por eso, tan importante otra vez que las políticas de oferta, es decir, las políticas que nos ayudan a producir más y mejor, pues, sean puestas en marcha para que no dependamos tampoco tanto de bienes de consumo final del extranjero. Y para muchas otras cosas más, pero, pero bueno, por ahí yo diría que va el tema del tipo de cambio en particular. Ahora veamos hacia adelante. el sexenio de Claudia Sheinbaum comienza con retos económicos importantes. Ya los has escrito un poco, o por lo menos, digamos, el entorno. Compártenos, digamos, dos desafíos que te preocupan en los próximos dos años para la economía mexicana. Yo creo que el primero tendrá que ver con algo fuera de nuestras manos, que es la economía en Estados Unidos y la política económica de los Estados Unidos. Creo que eso siempre debería de ser uno de los de los primeros focos de análisis para la economía mexicana. Ahorita, pues ya se ven signos de debilitamiento en Estados Unidos, aunque los últimos datos de inflación fueron en línea con lo esperado, está reduciendo también la inflación que le llaman nuclear, la core inflation. Entonces, en ese sentido, pues se está también calmando los miedos que había de una recesión inminente, etcétera. Entonces, eso por una parte. Por otra, desde luego, la elección en Estados Unidos será definitivamente muy importante. Creo que hay que tener en cuenta que las dos opciones que tienen los norteamericanos en la boleta son proteccionistas, León. En este sentido, tanto el Partido Demócrata que más tradicionalmente, antes, ahora ya menos quizás, era el partido más proteccionista, más nacionalista en lo económico. el Partido Republicano se ha ido haciendo más, sobre todo desde el ascenso de Donald Trump en 2016. Lo que sí es que, sin duda, pues una presidencia de Trump sería más incierta para nosotros porque es un personaje más difícil de predecir, más difícil de leer y que no necesariamente se lleva también con los acuerdos que se toman. Actúa un poco más de forma errática. Yo creo que ese es un tema inicial y yo creo que otro tema que va más allá y, digamos, lo puedo poner del lado de estas políticas de construir infraestructura, de generar más productividad, pero yo creo que en este sentido, pues los cambios institucionales que todo indica que se van a dar, es decir, las reformas constitucionales, los cambios de ordenamientos que probablemente el Poder Judicial pues ya no tenga la misma relevancia que antes y entonces pasemos a ser como antes un país que en lugar de regirse por principios jurídicos se rige por recursos políticos y los recursos económicos que compran los recursos políticos. Entonces, en ese sentido, pues la reforma al Poder Judicial podría ser algo muy importante para el funcionamiento de la economía porque generaría inestabilidad. No necesariamente, yo he escuchado a algunas personas que dicen que el sexenio se acaba antes de iniciar si pasa esa reforma. Yo creo que las empresas, el sector privado, el sector productivo sabe llevarse con todo tipo de regímenes. Entonces, no creo que no vaya a ser el caso. Es decir, si tenemos a las empresas petroleras en Nigeria con gobiernos mucho más autocráticos, sin duda pueden funcionar con un gobierno y con un Estado diferente en México. Pero se complica el escenario, ¿no? Sin duda se complica y sobre todo se complica porque de aquí a que le entendamos y sobre todo las empresas le entiendan a cómo es el nuevo juego, eso va a tomar tiempo, eso va a tomar años. Entonces, en ese sentido, sin duda se complica el juego, ¿no? Esto es muy, muy importante. Lo que simplemente quiero decir es que no creo que eso, digamos, destruya la economía de un plumazo. Simplemente, pues es un periodo de inestabilidad que se puede prolongar. Y eso, pues afecta a las decisiones de inversión sin duda. Entonces, yo creo que por ahí van dos retos. Desde luego, en el primero, en el que decía de la relación de Estados Unidos con Estados Unidos y Canadá, pues viene la revisión del tratado en julio de 2026 y pues eso será sumamente importante. Por eso mencionaba también la necesidad de que se reabra una oficina en Washington de la Secretaría de Economía. Has compartido dos retos, dos amenazas. Lo que viene de fuera con Estados Unidos y lo que planea hacer el gobierno, lo que ha hecho el gobierno y cómo va a cambiar el juego y si finalmente el juego se define así, ese proceso para entenderlo. Pero hay otras presiones que ya has descrito anteriormente y quizá a mi entender la más clara es que las finanzas públicas no están enteramente sanas, hay un enorme déficit fiscal. La realidad, insisto hasta donde lo entiendo, es que Claudia Sheinbaum recibe un país más frágil en lo económico que el que recibió dentro de todo Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué puede hacer el siguiente gobierno o qué debería hacer el siguiente gobierno para atender esa fragilidad, de ese déficit fiscal? No quiere decir que lo vaya a hacer, pero idealmente ¿cuál sería la conducta responsable? León, creo que das en el clavo y son esas preguntas muy complicadas porque tienen muchas aristas desde luego, ¿no? A ver, yo empezaría por quizás profundizar tantito en por qué la situación fiscal es tan delicada. Este año, para 2024, se incrementaron en 30%, 30% en términos reales las pensiones de adultos para los adultos del bienestar, ¿no? Ese programa solo cuesta más de lo que costó la refinería de Dos Bocas completa. Ya este año fueron 465 mil millones de pesos. Y ese programa por estar en la Constitución, pues difícilmente vaya a reducirse el apoyo. más aún la próxima presidenta ya prometió que se van a incrementar los apoyos sobre todo para las mujeres entre 60 y 64 años. Habrá que ver los detalles pero eso simplemente incrementa el gasto. Y luego, si ya no sólo de facto sino de derecho que es algo que se ha debatido en los últimos meses, ¿el gobierno toma la deuda de Pemex como propia? Esto le podría subir los costos financieros al gobierno. Entonces, toda la deuda se haría más cara. Entonces, estos costos están creciendo. Por otra parte, pues sí, nos dicen que ya se va a terminar de construir la infraestructura pero si no construimos más infraestructura entonces el país no va a crecer. Y entonces ahí es donde nos encontramos, León, con el problema de los ingresos. Este año las renuncias recaudatorias, es lo que publicó las que trae Hacienda hace algunas semanas, van a ser más o menos del 4% del PIB. Es decir, simplemente de deducciones, de subsidios, de otro tipo de beneficios fiscales, son 4 puntos del PIB. Eso no es fácil disminuirlo tampoco porque pues son actores económicos con peso los que los están recibiendo. Entonces, está difícil crecer por ahí. Está difícil también si no crece la economía, pues no crecen los ingresos del gobierno. La principal fuente de crecimiento de los ingresos públicos es el crecimiento económico. Los economistas no simplemente queremos que la economía crezca porque sí, también al gobierno le conviene, crece el ingreso disponible del gobierno. Ya no tenemos los fondos de estabilización y entonces, pues sí, digamos, lo que se promete que se va a hacer es más eficiencia en la recaudación. Yo creo que esa es por el momento la vía para generar más ingresos y sin duda, quizá no para el año que entra, pero creo que se debería de considerar que en este momento es urgente impulsar el crecimiento económico y hacia allá quisiera ir ahora sí en qué es lo que tiene que hacer en mi opinión el gobierno. Creo que hay una oportunidad de oro en el hecho de que están llegando o quieren llegar muchas empresas en particular al norte del país y al Bajío. Si tú vas a Tijuana, León, vas a observar que están ahí muy cerquita de la puerta de donde se está construyendo la nueva puerta Otay 2, están rebanando los cerros y ahí encima de los cerros se están poniendo pequeños parques industriales para pequeñas maquiladoras. Está muy presionado está muy presionado el mercado inmobiliario en el norte del país y el mercado laboral también. Entonces, aquí yo creo que al gobierno federal para poder aprovechar más las oportunidades y distribuir las oportunidades de crecimiento tiene que hacer de coordinador de políticas industriales a nivel local y también de impulsor de una política industrial federal. Dos cosas al respecto. el gobierno federal debería de estar armando una estrategia para que algunas empresas que son muy intensivas en mano de obra y que son de bajos ingresos por ejemplo en la frontera en Mexicali o en Juárez y donde hay mucha rotación de personal precisamente porque hay salarios bajos y entonces ya las empresas dependen de bonos a la firma. Se acaba el bono de firma y se va el empleado a la siguiente maquiladora. Entonces esto pasa en empresas de mucha intensidad en mano de obra. Empresas por ejemplo que hacen textiles o empresas que hacen cables para las industrias etcétera. Entonces estas empresas debería de incentivarse a que vayan a lugares pues como Nabolato cerca de Culiacán donde hay una enorme población disponible para trabajar y que no requieren estas maquiladoras o estas empresas mucha especialización. Serían maquiladoras muy buenas en lugares como Tapachula, Tuxla Gutiérrez, en fin, en otros lugares del sur del país o en general que están menos industrializados. Yo creo que esa es una acción muy muy importante. Y la segunda León que creo que es el gran pendiente que tiene la economía nacional desde hace 30 años es que junto con la apertura comercial y por lo tanto el boom de las exportaciones mexicanas nunca ha habido un verdadero componente de contenido nacional. Mira, más o menos de nuestras exportaciones de manufacturas el 40% es contenido nacional pero de ese 40% de contenido nacional tres cuartas partes básicamente son trabajo es decir mano de obra es simplemente participación del trabajo mexicano y la administración mexicana en esas exportaciones y solamente una cuarta parte de ese contenido nacional es por proveedurías locales ¿por qué? Pues porque nuestras maquiladoras nuestras armadoras están importando muchos bienes intermedios lo que más importamos en México son bienes intermedios no son bienes finales de consumo ¿qué es un bien intermedio por ejemplo? Un bien intermedio es que por ejemplo yo importo una llanta para armar un coche entonces la llanta es un bien intermedio que la puedo traer a lo mejor de Japón y luego la pongo en un coche japonés en una planta que está ubicada en México y luego se exporta el coche entonces desde luego el valor añadido ahí está el trabajo de los mexicanos en esa planta japonesa por decir ahí está pero sería muchísimo mejor si tuviéramos más fábricas de llantas mexicanas en este ejemplo particular para incluir más contenido nacional entonces la proveeduría local es muy muy baja y ese ha sido un problema desde el inicio de la apertura comercial yo creo y de hecho hay varios estudios que ya lo empiezan a señalar con mucha más claridad así que es el componente que ha evitado que México crezca más rápido porque si han crecido mucho las exportaciones pero la economía en conjunto no porque no ha habido un encadenamiento productivo local entonces yo creo que estas dos acciones de promoción de la industria pueden ser importantes para impulsar el crecimiento y por lo tanto bajar las presiones fiscales del gobierno entre eso y la responsabilidad fiscal en los próximos años creo que no hay mucho más que se pueda hacer de momento creo que describes una oportunidad para empresarios mexicanos que seguramente muchos de quienes nos escuchan lo sabían lo conocían lo veían yo en lo personal no lo tenía tan claro describes áreas de oportunidad ahora y lo que puede hacer el gobierno ahora en este momento ¿cuáles son las perspectivas hacia 2025 2026 para los distintos sectores centrales de la economía el campo hablabas de las presiones hídricas la industria el sector comercio servicios ¿cuáles son las perspectivas en este momento? yo creo que el sector primario en particular está pasando por un momento difícil la productividad no ha crecido y pues lo que sí crece son los costos de sus insumos y también la competencia de otros productos entonces creo que el sector primario como ha sido pues tiene una situación siempre compleja pero creo que en este momento y por lo que mencionabas también de la situación hídrica puede ser también más complicado si le añades León que de esto no hemos hablado y tiene todavía otro otro mundo de complejidades la inseguridad le pega mucho al sector primario en esta última semana pues ya vimos que los limoneros de Michoacán detuvieron actividades por los costos que les está imponiendo el crimen organizado entonces por ahí el Instituto para la Economía y la Paz este año produjo un documento en el que señala que los costos de la inseguridad son de alrededor del 20% del PIB claro unas cosas son por cosas que no podremos aprovechar en el futuro beneficios que no recibiremos otras son simplemente porque tenemos que protegernos las empresas tienen que protegerse en lugar de estar produciendo más entonces bueno hay diferentes componentes ahí eso por el sector primario creo que es muy particular en el sector secundario creo que es mucho más noble la visión hacia adelante yo creo que lo único que hay que poner mucha atención es en que nuestros clientes internacionales cada vez nos van a exigir menos contenido de carbono en nuestras exportaciones eso es más de mediano plazo pero pues si no se trabaja desde hoy pues las inversiones el año que entra no llegarán porque esa es producción que se quiere para dentro de 5 o 10 años entonces por eso es importante desde hoy y creo que el sector terciario en particular el comercio los servicios esos también de momento pues no se ve que vayan a disminuir mucho yo más bien creo que van a seguir fuertes en particular el sector de servicios y sobre todo el sector turístico pues puede padecer si es que en Estados Unidos y realmente se da una desaceleración o una incluso una recesión entonces creo que los sectores grandes de la economía pueden mantenerse a flote no necesariamente crecer mucho pero al menos mantenerse a flote yo creo que por ejemplo la producción automotriz quizás se va a moderar un poco no tendrá el crecimiento que tuvo en los últimos años pero al menos no veremos un decrecimiento y el sector terciario pues lo mismo el comercio al por mayor que es una de las actividades principales y es donde está también la exportación pues ahí también creo que la logística el transporte etcétera eso seguirá fuerte de alguna manera pero pues cada vez con más necesidades que por eso insisto se tienen que atender hoy para poder atender la demanda de mediano plazo dices atender hoy y creo que entiendo a qué te refieres y una de las cosas a las que claramente te refieres es al trabajo que debería estar haciendo el gobierno que debió haber hecho el gobierno en asuntos de suministro básico como la como la red eléctrica que es un ejemplo muy evidente para atraer inversión para mantenerla para hacer confiable la inversión en México la energía explícame brevemente el reto de la red eléctrica de la energía en México ¿por qué es tan importante y cuál es ese reto? bueno la red eléctrica es importante porque desde que nos levantamos estamos consumiendo electricidad al menos quienes vemos el teléfono para ver las noticias y todos en cuanto encendemos la cafetera la luz y para la industria 10 veces más porque no hay producto que se genere sin electricidad no hay servicio que se genere sin electricidad básicamente entonces está ahí todo el día todos los días un reto importante es que la electricidad a diferencia de las manzanas pues es un bien que se consume en el mismo momento en que se genera no tenemos una capacidad de almacenamiento tan grande no existen esas escalas para poder guardar energía en baterías para una ciudad entera entonces como necesitas consumir y producir al mismo tiempo entonces necesitas transportar la electricidad de una manera eficiente y segura entonces en este momento como ha crecido muy rápido la demanda o más rápido al menos la demanda que la oferta pues entonces tenemos más desbalances eléctricos por ejemplo en Yucatán en la península de Yucatán los balances eléctricos son mucho más grandes que en el centro del país porque allá hay menos capacidad de generación entonces lo que tienen que hacer es jalar electricidad del centro del país para abastecer toda su actividad económica entonces este jalón de energía y en particular se da en el verano porque todos prendemos aires acondicionados y ventiladores al mismo tiempo entonces tenemos picos de demanda muy grandes pues generan problemas en la red desbalances y pueden generar apagones entonces la red lo que hace es mantener estable el consumo y también hace que no tengamos que producir a costos más altos porque pues no necesitamos más plantas de emergencia funcionando entonces la electricidad en ese sentido pues es también además de un catalizador de la producción es un estabilizador de costos de producción entonces por eso las redes son tan importantes y en los últimos años León hay que decir que este sector es un monopolio del estado a mí me parece que está bien que sea un monopolio del estado así lo indica la constitución y por lo tanto solo la CFE puede si puede recibir financiamiento privado pero solo la CFE puede producir este tipo de inversiones y dentro del presupuesto ha sido baja la asignación pero además el subejercicio ha sido muy grande entonces pues básicamente no se ha invertido suficiente en transmisión en los últimos años particularmente la CENER le instruyó que hiciera alrededor de 300 proyectos a la CFE se completaron nueve en los últimos años entonces son muchos proyectos a lo mejor son muchos pequeños pero no se han realizado entonces además si añadimos que queremos tener cada vez más producción generación eléctrica por fuentes renovables pues entonces estas fuentes requieren de una red más segura porque tienen variabilidad pues el sol no nada más está en el día funcionando el viento a veces sopla y a veces no entonces esta variabilidad requiere redes más fuertes entonces hay toda una serie de complejidades al respecto pero yo lo pondría en estos términos y por eso es tan importante y son inversiones gigantescas León se ha dicho más o menos que podrían costar 100 mil millones de dólares eso es pues básicamente como 5 refinerías de dos bocas claro no se podrían hacer en un sala año es una inversión muy larga que se requeriría obviamente hay alternativas que se pueden buscar pero son de todos modos inversiones muy grandes las que se requieren para atender el problema claramente más importantes que el tren en la península de Yucatán pero menos vistosas las inversiones que describes en fin hablemos de dos factores externos acercándonos al final de nuestra charla la presencia china en la economía mexicana importamos muchísimo más de lo que exportamos a china Estados Unidos está preocupado por la creciente presencia china en México ambos partidos por cierto están preocupados pero Donald Trump usa de manera engañosa pero la usa repetidamente en campaña lo hizo incluso me parece en debates presidenciales la presencia de autos chinos en México inventa cosas pero bueno el fantasma de los autos chinos la invasión de los autos chinos en México qué oportunidades y retos implica china para la economía para la economía mexicana es un gran socio pero también geopolíticamente implica implica ciertos ciertos riesgos cómo los describirías si es un socio incómodo en ese sentido yo creo que algo muy importante y que recientemente se ha publicado es que los salarios de la manufactura en México son ya más bajos que los salarios de la manufactura en China entonces ahí tenemos una oportunidad desde luego yo no digo que queramos quedarnos con ingresos bajos pero si es una oportunidad para atraer inversión de los Estados Unidos que tienen ahorita puesta en China para México ahí hay definitivamente una gran oportunidad para crecer en nuestra producción manufacturera es esto básicamente que se llama el new shoring que tiene algunos componentes digamos no me quiero meter demasiado ahí porque es toda una línea de ideas pero sí me parece que es muy importante decir que ahí tenemos una gran oportunidad de trasladar capacidad productiva que los Estados Unidos quieren traer con aliados cercanos geográficamente y pues de alguna manera políticamente también entonces ahí hay una oportunidad de oro que también viene con muchos retos viene con retos que ya mencioné de la mano de obra en particular hay que profesionalizarnos más hay que tener más personas que tengan habilidades en ciencia tecnología ingeniería y matemáticas en estas famosas STEM creo que las oportunidades para las mujeres ahí podrían ser muy grandes entonces el impulso desde políticas de cuidados y otro tipo de políticas que promueven la participación de las mujeres en el mercado laboral podrían también ser parte de este de esta atracción de inversiones yo creo que ahí hay varias oportunidades en este sentido de alguna manera también pues las mismas que mencionaba antes sobre este reacomodo industrial en México por ahí podrían pasar es decir hay oportunidades para que nuestra proveeduría local crezca sin embargo pues el reto ya lo mencionabas y yo quisiera señalar por ejemplo retos que está enfrentando Estados Unidos voy a hacer nada más un ejemplo para más o menos poderlo ilustrar en la economía del litio que es básico para la electromovilidad para la producción de baterías China no tiene una participación tan alta en la producción de litio propiamente si tiene una producción alta pero no es el mercado dominante hay otros países que también tienen mucha producción en particular en Sudamérica sin embargo cuando tú ves por un lado el midstream es decir la transformación de litio en ánodos en cátodos en todo tipo de componentes que después van a estar en una batería China tiene una dominancia de hasta el 80% entre 60 70 80% en diferentes segmentos ¿qué quiere decir? que China tiene atrapado la industria de litio en esta parte de la cadena de valor y por último en la producción de baterías también son los líderes y también son los líderes en la producción de celdas fotovoltaicas y no están tan mal en la producción de semiconductores entonces China en ese sentido representa muchos riesgos pues para la producción de bienes críticos como estos que mencionaba entonces ahí el reto de México es poderse integrar a estas cadenas de valor porque no es nada fácil eso por una parte es decir son sectores de alta tecnología en los que probablemente no estemos preparados pero pues algo deberíamos de poder hacer para prepararnos mejor y otro y otro asunto que ese es mucho más complicado pues tiene que ver con simples cosas que importamos de China que son bienes intermedios son estos que mencionaba son tornillos son o todo tipo de pequeños componentes de acero que pues Estados Unidos cada vez le gusta menos que nosotros importemos y entonces ahí a la vez hay reto porque no le gustan nuestros socios comerciales pero también hay una oportunidad entonces de ver si podemos suplirlo con productos mexicanos entonces ahorita lo que quisiéramos en ese sentido es dejar de importar bloques de acero de China para producir tornillos mexicanos y empezar a tener probablemente una producción mayor o buscar otros proveedores el problema con eso pues es que probablemente el costo no sea tan competitivo y bueno ese termina siendo también un problema para los Estados Unidos que de hecho por eso es tan inflacionaria toda esta política que está intentando impulsar Donald Trump es una política muy inflacionaria poner aranceles deportar gente etcétera pues es básicamente pegarle a los propios precios el tratado libre comercio va a entrar en una nueva etapa de renegociación en el 2026 si gana Donald Trump asunto que en este momento cuando grabamos esta entrevista no parece tan probable como parecía hace un par de meses aún así es posible y de acuerdo con algunos cálculos probable ¿qué te preocupa de ese proceso de renegociación si es que gana Donald Trump si es que llega Trump sin la preocupación de una reelección rodeado de sus de sus duros en el ámbito comercial estará de nuevo ahí Peter Navarro estará de nuevo ahí Lighthizer estará esta nueva vertiente digamos de el partido republicano que tiene estas ideas proteccionistas en algunos casos radicales ¿qué te preocuparía de ese escenario? mira en 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 2026 vamos a tener este proceso de revisión más que de renegociación en el cual digamos lo que se va a hacer es ampliar la vigencia que en lugar de que el tratado termine en 2036 termina en 2042 y así cada seis años se va empujando seis años la vigencia esa es la idea básica de esta cláusula de esta sunset class lo que me preocupa que en realidad solo tiene una diferencia de grado León entre entre los demócratas y los republicanos pues son presiones que va a recibir México pues para que ese acuerdo pase rápido sin duda muy probablemente veamos que se le presione a México pues por su relación fiscal con Pemex por el apoyo probablemente pues digamos disparejo a la CFE en la competencia en la generación eléctrica también por el proteccionismo y por todas estas mecanismos que vamos a ver cómo terminan a la importación de de alimentos genéticamente modificados en particular el maíz amarillo que tiene un componente muy importante en electorados cruciales para Estados Unidos en Iowa en Wisconsin en lugares donde se produce mucho maíz y que por lo tanto estas empresas tienen mucho poder bueno pues ahí podría haber más presiones para México y entonces si México digamos pues como han sido siempre las guerras comerciales si México no suelta por una parte entonces te pegan por otra que te duela más y en ese sentido pues a mí algo que me preocuparía mucho es que nos peguen en el sector automotriz que precisamente empiecen este tipo de aranceles que tampoco cumplen con el T-MEC pero aranceles por ejemplo a nuestros productos automotrices o a los productos electrónicos eso sería pues realmente complicado desde luego sería complicado también para los Estados Unidos pero pues así son las guerras comerciales en ellas también todos sufren yo vería ese tipo de cosas primero y por eso es tan importante la Secretaría de Economía en los próximos dos años y también la Secretaría de Relaciones Exteriores pero creo que la Secretaría de Economía va a jugar un papel preponderante en ese sentido Jesús nos has ofrecido de verdad una radiografía invaluable de lo que ha sido y lo que será para la economía mexicana yo quisiera pedirte que terminaras con un mensaje para un hipotético que esté en este momento escuchando ciberdiálogos y que mira el futuro con esperanza pero con incertidumbre cuando yo he tenido la oportunidad en conferencias o en pláticas informales y demás de hablar con empresarios mexicanos siempre me queda la impresión de que hay esa combinación hay esperanza también hay la idea clara de que México tiene muchas oportunidades muchas ventajas competitivas pero hay en este momento profunda incertidumbre y en algunos casos hasta temor por la combinación de factores que van desde la inseguridad hasta lo que hará el nuevo gobierno las presiones desde afuera en fin tú como experto en economía ¿qué mensaje le darías hoy a un empresario que nos escuche en ciberdiálogos? yo diría que lo principal es está muy bien mantener la esperanza desde luego creo que es algo fundamental me parece que es muy importante que en este momento nuestro empresariado tenga escepticismo y procure estar bien informado que trate en la medida de lo posible de conseguir datos de basarse en evidentemente de tomar sus decisiones en este momento en particular porque pues la delicadeza de la economía creo que así lo amerita en particular porque así se cometen menos errores y en segundo lugar León yo diría que nuestro empresariado en particular tiene que invertirle a la gente sí creo que sin duda una un pendiente está en el sector educativo desde luego pero me parece que en este momento hay una oportunidad para que el empresariado de la mano con la academia y de la mano con los gobiernos y sobre todo con los gobiernos locales puedan tener más sinergias para si es una empresa pequeña ver cómo crece y se convierte en un proveedor de estas cadenas globales de valor y si es una empresa grande cómo le hace para tener un mayor contenido de proveedores locales y si no están en esa misma entidad a lo mejor en la entidad vecina y en ese sentido pues yo creo que toda la clase empresarial tendría que estar ayudándole a los gobiernos locales a que se coordinen entre ellos a que se coordinen con la academia y en ese sentido poder tomar mejores decisiones y por último exigir una y otra vez una y otra vez infraestructura de calidad y estado de derecho yo creo que pues es básico para el funcionamiento de cualquier economía pero en este momento de verdad hay que exigir infraestructura de calidad y no ocurrencias león como los grandes proyectos de este sexenio pues la verdad han sido entonces sí me parece que por ahí son algunas reflexiones que el empresariado podría hacer y ojalá y pues encuentren los caminos para crecer porque de su éxito pues también depende el éxito de la economía mexicana en buena medida claro que de los trabajadores principalmente pero los empresarios también son en su mayoría trabajadores son pequeños empresarios la gran mayoría Jesús te agradezco muchísimo esta esta conversación de verdad gracias muchísimas gracias a ti león hasta pronto hasta ahí la charla con Jesús gracias amigos por acompañarnos espero que les haya sido de utilidad y que les haya parecido interesante esta conversación a fondo a fondo a fondo a detalle con Jesús regresaremos la próxima semana con otro ciberdiálogo gracias por seguirnos gracias por seguirnos en redes sociales gracias por seguirnos en plataformas de podcast gracias por seguirnos en YouTube gracias por suscribirse a Letras Libres gracias por seguirme en redes sociales y también a Letras Libres de verdad que lo agradecemos muchísimo muchísimo es el apoyo que necesitamos y gracias por sus comentarios síganos sumando en YouTube en redes sociales y demás los leemos siempre con interés y respeto hasta la próxima ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!